Oiga, oiga, ¿y usted está durmiendo? ¿Qué, qué, qué no llegaba? Y vos... No seas insolente, su marrano. Y vos... No le voy a aguantar más grosería, su rota inmundo. Y vos... ¡Sáquese esta cosa! ¿Qué, qué, 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 qué. Está escuchando el tema ese de Willy Sabor, la canción Y vos, Y vos... Menos mal, menos mal, porque si hubiera sido en serio, lo habría echado patitas a la calle, ¿eh? Su grosero roto. Y vos... Oiga, ¿qué está gastando? Y hubo una canción que está de moda. No me digas que hicieron una canción con esa letra. Exactamente. ¿Pero en qué mundo estamos? Sí. ¡Chesú madre! Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Dicho. Son los ojos que nos ven, jefe. ¿Cómo durmió anoche, jefe? Bien, bien, bien. Un poquito alterado nomás por los ladrillos del perro que estaba ahí en el jardín. Y no me dejó dormir a las tres de la mañana y seguía ladrando. Ah, 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 ah. Ese perro no era cualquier perro. No, no era... Era un perro muy especial. Yo tomé en la tarde a sus perros y los llevé para que lo lavaran, le cortaran el pelito, y lo asearan y le pusieran sus faculitas. Y yo tomé el lugar de los perros, jefe. No me digas que si no para nada. Sí, jefe. Ladré toda la noche y no hubo ningún delincuente cerca, jefe. ¿Qué? 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 ¡Ah, qué está haciendo el viola! Eh, 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 perdón. Jefecito. Sí, sí. Mire, querubín. Le quiero informar que todavía no me llegan los papeles de mi jubilación. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto eso? Los papeles de su jubilación, para que usted sepa, no son papeles, son papiros, y por eso no han llegado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chiste que dije! ¡Ja, ja, 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 ja! Atención, el futuro actor, comediante y humorista del próximo festival, lo venga nomás en... ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, todo el mundo está trabajando. ¿Y qué pasa? Caritón no lo veo. Ah, el señor Caritón... Si no llega, usted sabe lo que pasa. No, no, no. Llegó. Llegó. Ah, llegó. Llegó la hora. Y lo envié a archivo para que buscara un disquet con información. Absolutamente reservada. ¡Oh! ¡Vámonos! Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? Señorita Melania. Mi chiquillo. ¿Cómo le va? Ay, Dios, qué... Ay, qué tan bonito. Qué gusto de saludarla. Voy a ir a tomar uno de estos días pesitos con su mami. Sí, pero cómo no, vaya nomás. ¿Qué mujer más alegada? Bueno, disculpen mi acuerdo, pero vengo de prácticas de polo. Es polo. Yo diría golf, ser mandiola. No, 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 no. Cuando yo digo polo, es polo. ¡Roberito! Y no me contradiga más, señor señal, tú, sino a la próxima se va. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Es una broma para alegrarles. Una broma, seguramente. No podríamos hacer algo de esparcimiento. ¿Qué le parece? Tengo una idea. Poner una playita ahí al lado del pasillo. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Puedo ir a algo así? Sí, sí. Bueno, bueno, pero vamos a lo de ahora. Debo comunicarles que a las 12 y media en punto voy a venir a darles una charla sobre seguridad en las empresas. Ah, ya. Bueno, para que no se produzca fuga de información, robo de computadores y cohechos. Como ustedes saben, ya ha ocurrido en otros lugares. Bueno, bueno que la mañana les sea fructífera. Permiso. Gracias, señor. Comerito, por favor. Gracias. 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 Ja, 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 ja. Eh, llegaron, llegaron los sabores. ¿Usted se refiere a los sobres sueldos? Que después copiaré tú. Ya. Eh, sí, le llegó el sobre, jefe, con el sobre. Ay, mi amor, este de la rodilla. Ahí está el sobre, el sobre, perdón, el sobre, el sobre. Sí, lo voy a abrir, por supuesto. Pero, pero, antes que lo abran, antes que lo abran, se lo cambio con el sobre que tengo acá. ¡Ginger Público! ¡Sí! Ya, cámbial, cámbial. Este, 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 este. Gran jefe. Ja, 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 ja. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué le pasa a mi doctor? Estoy furiosa. Todos los hombres son iguales. Igual, 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 igual. No todos los hombres son iguales, pilita. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con su, su ex novio? Segura mi ex novio. No, no, mi actual novio, Julián Es que Julián Sabe que usted mucho es Julián Mucho es Julián No, es que escúchame, escúchame la historia Anoche salí con Julián Y me confundió con una pizza Sí Sí, quería que después de la primera hora Yo le saliera gratis Y además Me quería comer a pedacitos Y a mí nadie me come a pedacitos Sí, sí Bueno, estoy furiosa Usted que mira ¿Qué hace ahí usted que no está viendo? Cierre, cierre la vista Cierre los ojitos, no quiero verle ni siquiera un rictus Mirando para acá ¿Y usted viste echar a un mundo? Máchame, masaje Ya Le espero para que me haga masaje Ojo de ojo Este va a ser Agüí hasta el final Ponemos aquí Con delicadeza Quiero que empiece De a poquito Con suavidad Ay Relaja, relájate Sañar Tú que ahora Después le hago yo un vasaque Máchame la marito ¿Quiere? La marito Sí, la marito ¿Quiere esta marito? Me echa Me echa Me echa No se preocupe Seré una tumba Esto es muy común en Europa En algunos países que uno se casa Tengo invitaciones para Timoteo ¿Por qué está haciendo idiota aquí? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Pero qué significa esto? Cumpliendo sus órdenes Usted dijo Venga a mi privado Dame un vasaque Idiota Se lo está diciendo a la cita Pile Que venga acá Que se cree su maricueca Castíguese, idiota Me castigo, jefe Me voy A protagonistas de la fama, jefe Y me acuesto En el mismo dormitorio En donde duermen como 30 Ahí en el medio ¿Y? En la noche Calculando Son 30 punes Más o menos Los que se tiran Imagínense Mis sacrificios, jefe Ahí están estoicamente Cumpliendo mi castigo ¡Fome! ¡Fome, váyase! No Y vaya a un carme A la cita Pile Protagonistas de la fama No de los Fome Váyase de aquí Y traiganme a la cita Pile Ella es la que tiene que hacerme el pasaje Sí, mi amor Eh, señorita Chao Chao El jefe Me pidió que fuera Usted A darle un masaje al privado Ay, bueno Si eso es bueno Ese caso Por eso ¡Ojo, piojo! Chica Si el jefe necesita un masaje Es porque debe de estar tenso Pero después del masaje Va a quedar más tenso Va a quedar con los nervios de punta Bueno, aparte Todo Bueno Eh, me permite Antes de que Entra al privado Sí Debo darle algunas recomendaciones Bueno Al jefe Le gusta, por ejemplo Que comience el masaje Suavemente por acá Por el cuello Bueno, ya Relajando en el cuello Y después va bajando Y le da su masaje en la cinturita Oiga, oiga, oiga Saque las manos de mi, pues Que ahora estoy tenso Yo, muy tenso Ya, permiso Aprovechando que usted está tenso Sita por acá ¿Cómo va este asunto con Julián? Yo creo que debe terminar Porque eso de que la deje Y que la trate como una pizza No me parece que sea adecuado Para una niña tan Bella como usted Lo que pasa es que yo amo a Julián Julián, no es bueno conmigo a veces Pero Mucho Julián Mucho Julián Sí, sí No, dejémonos de Julián Ya está bueno Usted tiene que relajarse No pensar más en Julián Y yo lo fresco, mire Justamente El mes pasado tuvimos una convención en Cancún ¿Te conoces Cancún? No, íbamos a ir con Julián Él me prometió que me llevaría Me dijo, junta dinero Yo junté dinero por dos años Y luego su abuelita se enfermó Así que se fueron los dos a Cancún con mi dinero ¿Cómo es el Cancún? ¿Cómo es Cancún? ¿Concún? 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? Bueno, justamente le decía Tenía una convención Sí El mes pasado Y me sobró un pasaje Que usted podría aprovechar Y ir a esas playas Playas tórridas Donde la pasión Anciende los cuerpos Este pasaje Es para usted Una semana Jefe, pero yo Diga Cancún ¿Cancún? No, Cancún Pero yo no podría aceptar Jefe, debiera de aceptar ¿Qué le parece si hasta la puedo acompañar? ¡Oh, jefe! ¡Qué sorpresa! A ver, parece, parece Déjeme verla ¿Sí? ¿Para qué? Sí, sí, justo, justo Resulta que una sobrina mía Que estuvo hace dos meses aquí en la oficina Dejó una cosa que... Espera un segundo Ay, Dios mío A ver A ver, déjese vuelta ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver Este bikini Para Cancún Para que usted Tome, tómelo Póngaselo Para ver si le queda bueno Pruébeselo aquí Haga cuenta que no hay nadie Que yo soy su padre ¿Qué es eso? ¡Tenidos! Dígete que voy al baño Lo ayudo Buenos días ¿Cómo está la oficina más simpática y solitaria de este país? Pero no viene ahí trabajando ¿Cuándo le bajé la poche? Voy a instazañar tú ¿El señor Espina? No, el barito ¿Y el barito? El señor Espina tenía que darle un recado ¿Un recado para mí? ¡Señor Espina! ¿Qué le pasa? ¡Señor Espina, el recado, señor Espina! ¡Ah! ¡Está en ese recado! ¡Por Dios! ¿Qué se le ocurre? Una semana en Cancún Los dos Celebremos, celebremos Lo que más me gusta es el gorro ¿Te lo pongo? ¡Ay, no! ¿Ves, tomemos? Tomemos los dos Este trago de la felicidad ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Willy Sañarto ¿Qué hace esa mujer En paños menores En tu privado Tiene dueña Poche de Sañarto No es lo que tú Has visto aquí No es lo que tú crees No es lo que yo me creo Ya Todo tiene una explicación En la vida Todo tiene una explicación En la vida Es que usted se calla Tengo que decírselo No me queda otra Sí Era una sorpresa Pero este bikini Que esta señorita Tan Se ofreció Tan así Como así Generosamente Ah, por favor Para que se probara Lo que es Tu bikini Para Para ti Como regalo De aniversario Adelantado Por supuesto Con estos dos pasajes Sañarto Para Cancún Para ti Sañarto Tú sabes perfectamente Que yo en primer lugar No uso bikini Yo sé que me quedaría Perfectamente igual Pero yo no uso bikini En tu cuerpo Es el mismo Es igual que tú Se lo sé Se lo sé Pero no uso bikini Así que Explica O mueres Dame un beso Para sellar Este aniversario ¿Por qué? 28 años En Santiago Más 10 en Concepción Cariño Te amo Cancún Nos espera Una semana Con ese Pruébate el bikini Ya, ya, ya Sáquese el bikini Sáquese el bikini Mijita Ya, mijita No, no No lo puedes hacer sola Sáquese el bikini Se lo pruebe Mi amor mío Los dos en Cancún Una semana Rompiraja Mijita Miren lo que encontré Aquí está La papita ¿Qué le puedo creer? Venga, venga, venga Saca la papita Miren lo que vamos a ver aquí ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahí Miren ¡Oh! Me puse rosa Sáquese inmediatamente De ahí esa porquería Pero me dame un ratito La puede ver la señora Pucci Me dame un ratito No Lo puede ver la señora Pucci Ya quedarle Como aquí Sáquelo, le digo Le ordeno que lo saquen Ahí Entrégueme esa de izquierda A ver Entrégueme esa de izquierda Pina Esto cuesta mucho El dinero Aquí está Una fortuna Así para usted Para mí no Sáquemelo Démelo ¿Velo a quitar? Ah, que no Usted lo está obligando A recurrir a mis ancestros asiáticos Espérense Soy un ninja Miren con la chichita Miren con la chichita Que se está Sostenga eso Para que veas Con quien va a pelear Ah, que no No sáquenla No, no sáquenla Hala Ah, allá Allá está No lo pira eso Se quiebra así Se quiebra así ¡Me pecó! Entrégueme ese disquet Entrégueme ese disquet, le digo ¡Entrégueme! ¡Entrégueme! Ese disquet inmediatamente Te quedó estupendo, Pochi, el bikini Levanta la pierna Igual que el abuelo coex Sí, Caritro, por favor, venga para aquí Señor Mandiola ¿Qué pasa? Me cago Espina Espina ¿Qué lo que pasa? Haga desaparecer ese disquet inmediato Señor Caritro, proyecte este disquet Muy bien, señor Mandiola Sí, sí, sí Eso es Fuera Con él Largo Por favor, estamos esperando Proyecte el disquet Ay, qué bien ¿Oyó? ¿Qué cosa? Le está diciendo el señor Mandiola Que proyecte ese disquet El plan de seguridad aquí ¿Estás seguro? Por supuesto Hágalo Es una orden del señor Mandiola y mía ¿No podría ser mañana? ¡No! ¡Hágalo ahora! ¿Estás seguro? Así es Saquen las flositas Saquen las flositas Vamos a ver el plan de seguridad de inmediato Provin Ahí está La seguridad en una empresa se basa en tres principios Número uno No permitir que suba la temperatura para que no ocasionen incendios Número dos Evitar el roce entre compañeros Para que no se produzcan situaciones que queden todos patas para arriba Y el número tres Evitar el roce U-U-O Incluir lo que es la defensa personal Para que no se produzca el caos ¿Ok? Bueno, eso era todo Permiso ¡Saija! 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 ¡Saija!